¡Qué difícil! ¡Todo enojadísima! ¿Con quién? ¡Todo enojadísima! A mí, primero, Fantino tiene que bajar un cambio porque es un panqué. Fantino fue el primero que le hizo el gol de Ángel que nos hizo clasificar en el Mundial de Brasil 2014. El gol de Ángel lo gritó como nunca en su vida le hizo un gol. Y ahora es el peor de la selección. ¿Qué te pasa, Fantino? Bajo un cambio porque atrás de esos jugadores que vos criticás vienen una mamá que llora atrás de ellos. El nene de Janina llorando porque ya es grande. Nena todavía, gracias a Dios, no entiende nada. ¿Quién se cree que eso? ¿Quiénes se creen que son todos los que hablan así? Limítense a hablar de la parte futbolística, que realmente están pasando un mal momento, realmente están jugando mal, realmente no se le están dando las cosas. Eso lo estamos viendo todos. Ellos son muy autocríticos, o sea que cortenla con que hay que hacer una autocrítica, porque la autocrítica se la hacen ellos. Bueno, pero estás coincidiendo con Fantino de alguna manera. No, Fantina, no, ¿en qué coincido? ¿Que dan asco? No, no la palabra asco, pero más allá de todo el rendimiento, lo que está pasando. Pero limitate a hablar de eso. Hasta eso lo banco a Fantino y a todos los periodistas que hablan de la parte futbolística. Al decir que ellos dan asco, porque decir dan asco, a mí me parece que más asco da a Fantino diciendo lo que dice, que se mire él, la vida que lleva él y por los temas que él sale en la prensa o donde sea. Asco no dan, disculpame, mi familia es intachable y mi marido no da asco bajo ningún punto. ¿No te gusta su fútbol? Acá no sos el que decidí, vos ni ningún periodista decide si él va a jugar o no. Ahora, ¿fue un error haber hecho lo del Coyote Villagra? Lo que marca a Fantino, de haber llegado a Córdoba, no tener contacto con la gente y subirse en auto con el riesgo que tiene. ¿Qué tiene que ver esto? Pero eso es un tema de trabajo, ¿qué tiene que ver? Cusana, después del trabajo que él hace en su canal, de su programa, que si tiene un mal día en su trabajo, no tiene derecho a hacer otra actividad que ya tenía planeada, que si ganaba Argentina, nadie se daba cuenta que Ángel Coder una vuelta en este auto, una vuelta que fue una cuadra. Un tema aparte de los futbolísticos. ¿Qué tiene que ver esto? Además, yo... Te voy a decir algo, ¿sabés por qué casi no te doy una nota? Porque estoy a punto de salir con mis dos amigos que viven en mi casa a repartir trazadas a los chicos de la casa, que esto no lo digo nunca y lo hago siempre con mis amigos, mientras él se preocupa, él se interna a decir que los futbolistas después se van en busca de chicas abolicas. Disculpame, Fantino, que sos vos, papá. Mi marido no hace esto porque mi marido no va a bailar. A ver, Jorge, conociéndote un poco, me parece dentro del enojo que te agarra todo esto porque la verdad que Jorge Lina es una mujer súper tranquila, un perfil muy bajo, digo, a veces... Yo soy súper bajo. Por eso, conociéndote que sos súper bajo y tranquila. Digo, Jorge, tal vez llega un momento en que uno, tal vez, es tan difícil ser la mujer de un jugador de fútbol que esté en la mirada de todos los hinchas constantemente, si tal vez en esta selección, que a veces llega el momento que uno explote. Pero más vale. ¿A vos qué te parece? Uno se contiene demasiado. La mayoría de las mujeres no hablan, pero están enojadas. ¿Qué se piensa? Nosotros vamos de carne y hueso. Estos chicos lloran. ¿O qué piensan? Que vienen acá y, como dice, como dijo este periodista, se van en busca de mujeres. ¿Qué dice? Nosotros, igual, y a Patricia, si fueran los que van a buscar mujeres, es la vida privada de ellos. Fútbolístico. Ahora. El periodista deportivo le dicen que va a hablar de esto. Jorgelina, vos recién decías, estaba Janina con su hijito mirando y el hijito lloraba y la gente critica despiadadamente. ¿Qué viviste vos de eso? ¿Qué te llega a tu casa con tus hijos? ¿Qué frases te han dicho dolorosas? Como para también darnos cuenta que la gente está como, no solo, digamos, los periodistas, toda la gente. Como familia. Toda la gente, pero, sí, sí, pero la gente, lamentablemente la mayoría, porque también hay gente que los sigue bancando, porque acá, ¿qué pasa? Acá en Argentina, si vos perdés, o sea, vos te vas mal en algo, sos un fracasar, un perdedor, te tenés que retirar, es lo mismo que vos hoy tengas un programa malo, con poco rating, y tu jefe venga y dice, no, no, tu jefe no, la gente que tiene el programa diga, chau, infama, retírense, no sirve para nada, ya es la hora que te vas, aquí, ya, ¿me entiendes qué es esto? No, no, las malas que tenemos que estar mucho más. ¿Pero hubieras preferido que renuncie después de la Copa América? ¿Te acuerdas que Messi había renunciado en su momento y tu marido también? ¿Tú hubieras preferido? Ni loca. Ni loca. No, no lo hubiera preferido jamás, mi marido no es ningún cagón, mi marido, la primera que dijo, yo no puedo más, le dije, vos vas a seguir y vas a poner el pecho a todas las críticas, porque esto no se trata de abandonar, porque nosotros, en las peores luchas que pasamos en esta vida, seguimos adelante, no abandonamos nada, y la vida se trata de eso. Cuando algo te va mal, tenés que seguir adelante. ¿Qué está pasando? Paren un poco. El argentino tiene un montón de problemas y lo descargan los jugadores del fútbol. ¿Pudiste hablar? No te gustas en selección ni da otra cosa. Si no le echamos un poquito de sal y de pimienta a la noche, esto se pone muy aburrido, se pone muy triste. Extraño épocas en donde los que te encaraban eran los jugadores, venían a pelear los jugadores, venían a buscarte los jugadores. El mono Navarro Montoya, una noche, nos peleamos en un restaurante comiendo surubí, al lado, en corriente, nos fuimos a pelear al lado del río. Hoy me salió a pegar la mujer de Di María. Antes te venían a buscar los jugadores, te pegan las mujeres de los Pero, ¿cómo es eso, Claudito? Yo extraño esa época de guerreros, de malevos, de un Gabriel Cedrés, que se temía el uruguayo, se lee de costado. ¿Cómo haces a pelearte con la señora de un jugador? No podés de ninguna manera, dialécticamente, no podés contestarle nada, pues yo soy un caballero, jamás lo haría, no podría. O sea, ahí tengo que hacer así, que me digan lo que quieran, no tengo ninguna posibilidad de discutir públicamente con la esposa de un jugador de fútbol, pero bueno. De siete. ¿Quiere convocar a la mujer de María de la Cedrés? ¿Quién salía? Poné la de siete. En el regno animal, ¿quién sale? No, la leona, la leona. No, 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 la mujer de María es una leona de cero. Yo sostengo que nuestras mujeres tienen muchos más agallas y ovarios que nosotros. Pero ni doble. Pero a mí, yo la he visto despanzurrar a Trio Cuadro. Yo la he visto hasta arriba y en los cortes. Ahora, yo te digo una cosa, con respecto a un ojito te corta, pero ¿sabes qué? Con una chulé. Con respecto al hijo de Maradona, al hijo del Kun. Asusté, cuando dijiste hijo. No, 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 porque hija de Maradona. La Janina, ¿no? La Janina. La Janina. Digo, creo que la Janina tendría que explicarle a su hijo que su hijo tiene que hablar con su papá. La culpa no es del periodista, porque su papá erró el penal. Digo, me parece, no hay que enojarse con el cartero. Que vaya el Kun y le explique a su hijo, mirá, hijo, erró el penal. ¿Qué le explique él? Pero echarle la culpa al periodista, ¿por qué? Sí, se enojó porque estaba llorando el nene, ¿no? Bueno, pero el nene lloró, ¿por qué? Porque su papá erró el penal. Y le robaron encima, le robaron a Miami. ¿Qué culpa tiene el periodista? Miami, viste, yo te decía el otro día que Miami no era tan seguro. ¿Viste qué dije acá? Llegó la inseguridad a Miami. Se me reía. 23 muertos cada 100.000 y en Mar del Plata 12. Y manda a la gendarmería. A Miami tenía que ir. ¿Qué tema es cuando se te enojan, cuando se te ponen así, muy picantes, se te hacen... Carrió, ¿cómo está Lilita? Bien, recuperándose... ¿Le gusta el fútbol Lilita? ¿Vio la selección? Creo que la ve cuando juega, pero nada, con quien esté... Si Lilita habla con bausa es factible que... Una denuncia contra la selección. Puede ser. ...que pasamos en esta vida, seguimos adelante, no abandonamos nada. Y la vida se trata de eso. Cuando algo te va mal, tenés que seguir adelante. ¿Qué está pasando? Paren un poco. El argentino tiene un montón de problemas y lo descargan los jugadores de fútbol. Si no le echamos un poquito de sal y de pimienta a la noche, esto se pone muy aburrido, se pone muy triste. Extraño épocas en donde los que te encaraban eran los jugadores, venían a pelear los jugadores, venían a buscarte los jugadores. El mono Navarro Montoya, una noche nos peleamos en un restaurante comiendo surubí, al lado, en corriente, nos fuimos a pelear al lado del río. Hoy me salió a pegar la mujer de Di María. Antes te venían a buscar los jugadores, ahora te pegan las mujeres de los jugadores. Pero son las que mandan. Pero ¿cómo es eso, Claudito? Yo extraño esa época de guerreros, de malevos, de un Gabriel Cedrés, que se te venía el uruguayo, se le de costado. ¿Cómo haces a pelearte con la señora de un jugador? No podés de ninguna manera, dialécticamente, no podés contestarle nada, porque yo soy un caballero. Jamás lo haría, no podría. O sea, ahí tengo que hacer así, que me digan lo que quieran. No tengo ninguna posibilidad de discutir públicamente con la esposa de un jugador de fútbol. Pero bueno. De siete. ¿Quiere convocar a la mujer de Di María de la Cedrés? ¿Quién salía? Pero dice así. Poné la de siete. En el regno animal, ¿quién sale? Qué difícil. Yo enojadísima. Sí. ¿Con quién? Yo enojadísima. A mí, primero, Fantino, Fantino, tiene que bajar un cambio, porque es un panqué. Que Fantino fue el primero que le hizo el gol de Ángel, que nos hizo clasificar en el Mundial de Brasil 2014. El gol de Ángel lo gritó como nunca en su vida le hizo un gol. Y ahora es el peor de la selección. ¿Qué te pasa, Fantino? Bajó un cambio, porque atrás de esos jugadores que vos criticás, vienen una mamá que llora atrás de ellos, el nene de Janina llorando porque ya es grande, nena todavía, gracias a Dios, no entiende nada. ¿Quién se cree que eso? ¿Quiénes se creen que son todos los que hablan así? Limítense a hablar de la parte futbolística, que realmente están pasando un mal momento, realmente están jugando mal, realmente no se le están dando las cosas, esto lo estamos viendo todos. Ellos son muy autocríticos, o sea que cortenla porque hay que hacer una autocrítica, porque la autocrítica se la hacen ellos. Bueno, pero estás coincidiendo con Fantino de alguna manera. No, Fantina, no, ¿en qué coincido? ¿Que dan asco? No, no la palabra asco, pero más allá de todo, el rendimiento, lo que está pasando. Estaba Yanina con su hijito mirando y el hijito lloraba y la gente critica despiadadamente. ¿Qué viviste con eso? ¿Qué te llega a tu casa con tus hijos? ¿Qué frases te han dicho dolorosas? Como para también darnos cuenta que la gente está como, no solo, digamos, los periodistas, toda la gente, como familia. Sí, sí, pero la gente, lamentablemente es la mayoría porque también hay gente que los sigue bancando porque acá, ¿qué pasa? Acá en Argentina, si vos perdés, o sea, vos te vas mal en algo, sos un fracasar, un perdedor, te tenés que retirar. Es lo mismo que vos hoy tengas un programa malo con poco rating y tu jefe venga y... No, no, tu jefe no. La gente que tiene el programa diga, chau, infama, retírense, no sirve para nada, está en la hora que te vas, aquí ya. ¿Me entiendes quién? Es que se ven un poco así también, ¿no? Pero hubieras preferido que renuncie después de la Copa América, ¿te acordás que Messi había renunciado en su momento y tu marido también? ¿Tú hubieras preferido? Mi loca. Mi loca. No, no lo hubiera preferido jamás. Mi marido no es ningún cagón. Mi marido, en la primera que dijo yo no puedo más, le dije vos vas a seguir y vas a poner el pecho a todas las críticas porque esto no se trata de abandonar. Porque nosotros, en las peores, pero limitate a hablar de eso, hasta eso lo banco a Santino y a todos los periodistas que hablan de la parte futbolística. Al decir que ellos dan asco, porque decir dan asco, me parece que más asco da Santino diciendo lo que dice cuando se mire él, la vida que lleva él y por los temas y por los temas que él sale en la prensa o donde sea. Asco no dan, disculpame, mi familia es intachable y mi marido no da asco bajo ningún punto. ¿No te gusta su fútbol? Acá no sos el que decidís. Vos ni ningún periodista decide si él va a jugar o no. Ahora, ¿fue un error haber hecho lo del Coyote Villagra? Lo que marca a Santino de haber llegado a Córdoba, no tener contacto con la gente y subirse en auto con el riesgo que tiene. ¿Qué tiene que ver esto? Pero esto es un tema de trabajo. ¿Qué tiene que ver con Chusana? Después del trabajo que él hace en su canal, de su programa, que si tiene un mal día en su trabajo no tiene derecho a hacer otra actividad que ya tenía planeada que si ganaba Argentina nadie se daba cuenta que Ángel Coder una vuelta en este auto, una vuelta que fue una cuadra. Un tema aparte de los futbolísticos. ¿Qué tiene que ver esto? Además eso... Te voy a decir algo, ¿sabes por qué casi no te doy una nota? Porque estoy a punto de salir con mis dos amigos que viven en mi casa a repartir trazadas a los chicos de la casa, que esto no lo digo nunca y lo hago siempre con mis amigos, mientras él se preocupa en él sentarse a decir que los futbolistas después se van en busca de chicas abuelitas. Disculpame, Santino, que sos vos, capa. Mi marido no hace esto porque mi marido no va a bailar. A ver, Jorge, conociéndote un poco me parece dentro del enojo que te agarra todo esto porque la verdad... ¡Es re doloroso! Jorge Lina es una mujer súper tranquila, de un perfil muy bajo, digo, a veces... No soy súper bajo. Por eso, conociéndote que sos súper bajo y tranquila. Digo, Jorge, tal vez llega un momento en que uno tal vez es tan difícil ser la mujer de un jugador de fútbol que esté en la mirada de todos los hinchas constantemente, si tal vez en esta selección que a veces llega el momento que uno explote. Pero más vale. ¿A vos qué te parece? Uno se contiene demasiado. La mayoría de las mujeres no hablan, pero están enojadas. ¿Qué se piensa? Nosotros somos de carne y hueso. ¿Estos chicos lloran? ¿O qué piensan? Que vienen acá y, como dijo este periodista, se van en busca de mujeres. ¿Qué dice? Nosotros igual. Y a Paz, y si así fueran los que se van a buscar mujeres, es la vida privada de ellos. ...fútbolístico. Ahora... ...señorista deportivo, límite, se va a hablar de esto. Jorgelina, vos recién decías...